Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 El mejor clasificado de esta exposición monográfica en el Baking Show es el ejemplar de raza Dogo de Burdeos. Segundo clasificado ejemplar de la raza Mastiff. El ganador absoluto de esta exposición es el ejemplar de Mastiff Napolitano. Hay un tijón de la Sociedad Camina de España que hará entrega a don José Manuel Sastre en nombre de la Real Sociedad de España. Ponte ahí, que está a espaldas, ponte. Adelantad los perros, los perros de adelante. Sacad los trofeos si queréis, pero... Vamos para atrás, un poquito para atrás. Oye, ponte detrás del trofeo. Jairo, ponte detrás del trofeo, ¿no? No, no, oye.